Es una universidad que está constantemente creciendo, que desde que empezó no ha hecho más que expandirse y nos da la posibilidad a todos, a profesores, a alumnos, de estar al día en los nuevos avances que hay tanto en educación, investigación, nuevas tecnologías. Aunque no es presencial, tiene una gran disponibilidad de horarios para estar constantemente conectados. O sea que ante una pregunta el profesor le responde en un plazo muy breve. Tienes que poner todos los medios, todas las estrategias, todas las ayudas para que lo que tú transmites sea en lo que crees y se lo hagas llegar a tus alumnos. Para la gente que ya hemos estudiado y ya tenemos un trabajo más o menos estable, que es una manera de que también podamos seguir formándonos, porque igual no tenemos el tiempo disponible para poder ir a la universidad presencialmente, pero sí disponemos de una o dos horas al día en casa. Álvaro, además de ser maestro en la universidad, también imparte clases en un colegio de educación especial. Y aparte de eso, su mayor hobby es el baloncesto. Pues nada, llevo creo que son 16 años entrenando al baloncesto. Y da clases en un equipo de baloncesto infantil de niños. Tengo la suerte ahora de trabajar en lo que me gusta, en un colegio, compaginarlo con la universidad. Es una cuestión de motivación. Cuando haces algo que realmente disfrutas, no te importa fracasar y volver a levantarte o equivocarte y buscar otra manera. Lo que te importa es que al final estés contento con lo que estás haciendo y que tengas un resultado positivo. ¡Gracias!